¿Por qué y a qué se basaron estos premios? Premiar al Jevito como fundación y no como influencer de la provincia. Por encima de Gary, Gizzi Media, se seleccionaron como jurado. ¿Eran de aquí o no eran de aquí? Que la actividad se vio como acto político. ¿Entiendes tú que Pando está por encima de You Better Moment? Pero ahora bien, él tiene las cualidades para ser reconocido. Yo no quito que Gary tenga su trayecto como invitado. No es tanto por la invitación, sino por qué no se tomó en cuenta su trayectoria. Por ejemplo, Fafa, ¿no me dicen que tú presentas una carta a recursos humanos renunciando al Ministerio de la Juventud? ¿Por qué es día después de realizar un evento junto a ellos? ¿De trabajar un magnífico evento junto a ellos? Este programa llega gracias a... No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Juan Muñoz Oficial TV. Estás viendo a Juan Muñoz, el de la entrevista. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Juan Muñoz Oficial TV. Bendiciones, mi gente. Gracias por estar ahí. Una vez más, suscríbase a mi canal, Juan Muñoz Oficial TV. Active la campanita, dale like, comenta y comparta. Juan Muñoz Oficial TV. Síganme en Instagram también. Puede activar la campanita en Instagram. Señores, en el día de hoy tenemos una entrevista muy exclusiva que la gente se preguntaba. Estaba loco por saber qué había pasado, qué ha pasado con los premios, qué pasó con los premios. Yo soy la estrella, edición, primera edición 2021, Peravia. Y aquí tenemos uno de los organizadores principales, uno de los cabecillas de esos premios. Señores, las preguntas que vamos a realizar a continuación son preguntas que nos enviaron al Dien y preguntas que nos realizaron vía directa a una foto que subimos de este joven a nuestro perfil de Instagram, Juan Muñoz Oficial TV. Ahí está, lo pueden buscar. Y vamos a realizar estas preguntas que están ahí. Ojo, las preguntas que se hicieron vía Dien se hicieron porque hubieron personas que no quisieron revelar su identidad. Cosas personales. Para que el audio no sepa quiénes son. Bueno, quizás sí, quizás no, pero le respetamos su decisión. Hermano, preséntate, dile a tu gente quién eres y por qué te estamos entrevistando realmente. Bien, mi nombre es Herody Matos. Yo soy actualmente el director provincial del Ministerio de la Juventud aquí en la provincia de Peravia. Y aparte de eso, yo sé que muchas personas saben de mí porque yo me dedicaba anteriormente a los bailes, al modelaje. A tú bailabas. Sí, tú bailabas. Sí, yo tengo hasta premios de baile. Felicidades, felicidades. Hermano, vamos al game de una vez. Porque no vamos a adivinar. Disculpe, señor, esto es en vivo. Vamos al game de una vez porque no vamos a adivinar. Hay cinco preguntas claves del pueblo y yo tengo tres para ti. Vamos a empezar con la del público. Número uno, ¿por qué y a qué se basaron estos premios? Yo soy la estrella, primera edición, 2021, Peravia. Bien, los premios provincial de la juventud fueron hechos con motivo al Día Nacional de la Juventud que se celebra cada 31 del mes de enero de cada año. Entonces, esos premios fueron realizados con el objetivo de ser un galardón que haga sentir merecedores de algún premio a los jóvenes de la provincia de Peravia, ya sea por su trayectoria, por su esfuerzo o por su empeño, por ser jóvenes modelo para lo que viene detrás de ellos. O sea, que emprendan y que se preparen. Estos premios fueron hechos realmente con el tiempo encima, con tres factores, que fue el factor tiempo. No teníamos tiempo porque realmente no teníamos en mente si lo íbamos a hacer porque estábamos esperando respuestas del presidente sobre si se pueden realizar actividades colectivas o no. El otro fue el factor pandemia, que realmente el premio estaba pautado para realizarse en el Teatro Cine Baganiona, un evento grandísimo. Entonces, por el factor pandemia, el distanciamiento y el límite de personas debimos de reducir los nominados. Yo encuentro, considero que una de las razones por las que hayan manifestaciones o por las que hayan críticas de que por qué fulano no está y fulano sí, fue por el factor pandemia, porque por la pandemia reducimos la lista de los nominados. Entiendo. Segunda pregunta. Bueno, creo que la primera debía de obviarse porque realmente es una pregunta que debió de hacerse, debería de hacerse desde el principio y que debió de hacerse porque la gente debe de saber por qué fueron los premios. Pero está bien, vamos a ponerla en qué es la primera pregunta. Segunda pregunta. Hay un premio que se ha cuestionado mucho. ¿Un premio o una nominación? Un renglón. Un renglón. Y no tanto el renglón, sino el reconocimiento que se le dio a esa persona se ha cuestionado mucho. Es el del Jevito. ¿Por qué premiar al Jevito como fundación y no como influencer de la provincia? Bien, si supiera que desde que me dice Juan Muñoz, o sea, la entrevista, la primera pregunta que yo sabía que venía al ataque era una sobre el Jevito. ¿Por qué entender que una de las primeras preguntas era la del Jevito? O sea, es obvio. O sea, estamos ante una sociedad que todavía considera que si tú eres de mi grupo, solamente son los de mi grupo. Y realmente no. Estamos en el gobierno del cambio. Gracias a Dios yo pertenezco a ese gobierno. O sea, tú me quieres dejar dicho a mí que hubieron personas que piensan que porque el Jevito era del PRD y ustedes son del PRM, al Jevito no se les podía premiar. No sé, no sabía dar declaraciones sobre ese tema, pero no, pero te estoy hablando en base a una sociedad en la que vivimos. Ok. Porque debemos hablar a cuál de la realidad. O sea, yo no puedo aquí decir naranja sabiendo que lo que hay es China. Entiendo. Que lo que hay es limón. En fin, el Jevito se nominó como fundación y no como influencer. Entonces, exacto. El Jevito, ¿por qué se nominó como fundación? Porque nosotros consideramos que el Jevito, evaluando desde lo que hace y lo que ha hecho durante la pandemia, sin importar con el fin que lo haga, pero lo que se busca es la intención. Entiendo. O sea, tenía las cualidades para ser entrado en ese renglón más que como influencer o persona personal. Porque a la hora de nosotros entrar al Jevito como influencer, ahí debíamos de hacer un renglón especial como influencers. O sea, poner más personas y ahí entraría la peque. Que es un influencer muy revolucionario de aquí que apoya en cuanto se trata de jóvenes, siempre está en sus redes posteando. Un abrazo para la peque. La queremos. De mi parte. Y la amamos. Tercera pregunta. Se nomina a un fotógrafo, Denisao específicamente, Santana creo que es, por encima de Gary y Uber Emomen, Gizzi Media, hasta del mismo Christian. Que no califica como joven porque no sé qué edad tiene Christian, pero me imagino que pasa de 30. Pero por lo menos un reconocimiento a Christian. ¿Por qué nominar y premiar a una persona cuando tienes tú más de cinco emprendedores de esa área en esos premios? Lo primero que voy a aclarar algo es, el renglón no decía fotógrafo o fotografía, el renglón decía emprendimiento. Por eso estaba Fafa, que tiene una peluquería, estaba Madeline con su academia y estaba él como fotógrafo. Pero ahí podía haber un vendedor de China, Fafa y el dueño de una cafetería, por ejemplo. Ahora bien, él no es cercano al pueblo. Él es de un municipio que pertenece a la provincia de Peravia y el premio no es del municipio de Baní, el premio fue provincial. Yo no estoy en contra de su premio, mi hermano, felicidades. Si el jurado entendía que tú merecías ese premio, felicidades nuevamente, te lo merecías, no estoy en contra. Simplemente estoy haciendo preguntas que el público me hacía o me hizo, tanto en el DN como en la foto que subí de este joven al perfil. Bien, entonces, el premio no es municipal, era premio provincial. Provincial. Yo soy la estrella. Exacto. La provincia de Peravia cuenta con tres municipios, Nizao, Matanzas y Baní, que esperamos para el año que viene abarcar los tres municipios. Entonces, cuando se habla de los tres municipios hay que tener equidad. Estaba Madeline y Fafa del municipio de Baní, entonces, en el comité, en el debate, había que buscar un joven que cumpliera con las cualidades para estar, que pertenezca al municipio de Nizao. Entre los que están Nizao, él fue el recomendado porque tiene las cualidades, pero ahora bien, él tiene las cualidades para ser reconocido. Yo no quito que Gary, ¿verdad?, tenga su trayectoria y sea, Gary toma una foto grandiosa, Jusvere Moment también, o sea, mi Instagram está lleno de fotos de Jusvere Moment. ¿Por qué no se pasa por encima de esa trayectoria? Es que no se le pasó por encima de su trayectoria. Pero ni siquiera fueron, ni siquiera fueron invitados a los premios. Es que entendíamos el factor pandemia, o sea, no habían invitados. Tú mismo viste que cuando nosotros te hicimos la invitación, que fuimos quienes te invitamos para que dirija la alfombra del evento, lo primero que te explicamos es... Que amistosamente acepté. Exacto, lo primero que te explicamos es que solamente iban a estar los nominados y autoridades especiales que debieron estar ahí. O sea... Pero es lo que te acabo de decir, ni siquiera, o sea, ni siquiera, aunque, bueno... Es que si lo invitábamos a ellos dos, no sé por qué él, él linka, él linka con Gary y con Jusvere Moment. Si lo invitábamos a ellos dos, teníamos que invitar a más jóvenes. O sea, emprendedores y jóvenes que tienen la cualidad de para... Mereces una invitación para el premio. Ahora, cuando pase todo esto de pandemia, ahí sí hay justificación para que me hagan esa pregunta. Pero mientras tanto, creo que es algo que no tiene lógica, porque, o sea, no podíamos hacer invitaciones aparte. Y no hay razón para tener preferencia solamente con Gary y con Jusvere Moment y mandarle una invitación a ellos. Jusvere Moment ha ido a actividad de nosotros. Ok, ok, no es tanto por la invitación. Como invitado. No es tanto por la invitación. Sino por qué no se tomó en cuenta su trayectoria. Por ejemplo, Fafa, que merecía ese premio. Felicidades para Fafa. Bendiciones para ti. Un abrazo, manita. Por lo menos Gary o Jusvere Moment debieron estar en ese renglón. Es lo que la gente dice. Porque ellos tienen... Eso es según el punto de vista de las personas. De las personas. Pero según el punto de vista de lo que nosotros evaluamos para ver quiénes estaban ahí, ese no era el momento de ellos. Ellos tienen las cualidades para estar, claro que sí. Pero van a... Esta es la primera versión. Vienen muchas versiones. Y yo espero que cuando ya yo no esté en la dirección provincial, quien me vaya a sustituir como director también le dé continuidad a este premio. O sea, vienen muchas. Ahora los que fueron nominados no van a volver a ser nominados para el 2022. Y puede ser que se evalúen y entren uno de ellos dos ahí. Ahora que tú dices esa palabra, que quizás tú no estés, me llegó algo que me vean susurrado al oído. Sí. Qué gracias por decir esa palabra que me acordé. Tú sabes que mientras yo estaba haciendo la encuesta, hubo alguien que directamente me tiró el dien y me hizo una pregunta particular. Tú trabajas directamente con la... ¿Cómo se llama? Con el Ministerio de la Juventud. Efectuaron unos premios, que es de lo que estamos hablando ahora. Algunas inquietudes. Pero me dicen que tú presentas una carta a recursos humanos renunciando al Ministerio de la Juventud. ¿Por qué días después de realizar un evento junto a ellos? De trabajar un magnífico evento junto a ellos. ¿Cuál fue el desacuerdo? ¿Cuál fue el huevo tan grande que se puso? Que ahora tú renuncias. Que ahora tú pones una carta de renuncia y dices, me voy. Lo primero, ¿verdad? Ajá. Que es algo personal. Lo imaginé. Se está hablando del premio. Se está hablando de Rod y de su vida personal. Lo imaginé. Lo segundo fue que la carta no fue después del premio. Fue algo que pasó antes. Antes. Ajá. Pasó antes. Y yo creo que no hay momento para responder esta pregunta porque yo no me voy de la dirección. O sea, voy a continuar aquí. ¿Y por qué presentar la carta si no te ibas a ir? O sea, era como un acto de berrinche, de llamar la atención o de que tú sí y al final. No, no, no. Realmente no. Porque a mí literalmente eso de llamar la atención y de berrinche, eso yo encuentro que es una infantilería. Ahora bien. Tú no eres infantil. Lo soy de forma orgánica, natural. A veces. Pero no de que con propósito. Pero no de que con propósito. Ahora bien. La carta sucedió por unas situaciones que se estaban dando que me llevaban a yo hacer eso. Ok. Ahora bien. Yo me quedé y digo que me voy a quedar. No es porque yo contradigo lo que haya pasado. Como que yo lo hice solamente por ese momento y ya voy a continuar. No. Cuando yo emití el mensaje, cuando yo emití el mensaje, dijeron, o sea, afirmaron que no me iban a aceptar la renuncia. Ok. Por el trabajo que yo venía realizando, etcétera, etcétera. Eso está aclarado. No hay problema. Siguiente pregunta. ¿Por qué no se nomina a Blanquito Fony? No se reconoce a Guaroa. Y un sinnúmero de personas que quedaron fuera de lo que son estos premios. Bien. Te voy a explicar. Lo primero, Guaroa, no encuentro por qué te hicieron esa pregunta. Porque Guaroa, mi respeto para Guaroa, una persona que te ha hecho un trabajo excelente. Un excelente trabajo. Bendiciones para Guaroa. Amigo mío, pero Guaroa no entra en la edad de la juventud, o sea, no hay razones para reconocerlo. Pero según me dicen, hubieron personas que se reconocieron, que no fueron parte de lo que, que no están en el renglón de la juventud, que se les dio un reconocimiento. Sí, hubieron personas como fueron los tres alcaldes, pero ellos se reconocieron, fue desde el 25 de septiembre, que fue mi juramentación, que fue la integración de la Dirección Provincial del Ministerio de la Juventud aquí en la provincia. Esas tres personas, esos tres alcaldes, se han mostrado en disposición de trabajar y colaborar con la juventud de forma presencial y económica. Aparte de ello, no obstante, una persona que trabajó muy de la mano y se ha fajado por la juventud es la gobernadora y ella no fue reconocida, o sea, y no ha reaccionado de esa forma. Entonces, ahora bien, nosotros darle un reconocimiento a Guaroa es como, iba a ser una forma más deshonesta que dárselo porque se lo mereciera, porque se lo dimos. Entonces, ahora aquí me van a preguntar a mí, ¿por qué reconocieron a Guaroa si Guaroa no entra en el marco de la ley 4900? Por lo menos un reconocimiento por todos los aportes que ha hecho y por todos los trabajos que ha hecho. ¿Aporte a qué? Por ejemplo, es una persona que se ha sacrificado, ha puesto de su parte porque las personas... Hay otras instituciones que deben reconocer eso. Nosotros como Dirección Provincial de la Juventud debemos reconocer cosas que vayan afine a la juventud. Hay otras instituciones, pero, pero, vuelvo y repito, Guaroa es de la provincia, Guaroa es un influencer, ha estado trabajando de la mano con el pueblo, independientemente del gobierno que esté. O sea, es la pregunta que estoy recitando a la que me hicieron. Pero yo le estoy aclarando, por ejemplo, que no hay justificación para nosotros darle un reconocimiento a Guaroa en un evento del Día Nacional de la Juventud, del marco de la juventud. Porque reconocer a Guaroa es violar la ley 4900. Entendemos. Porque no hay justificación porque él merezca un reconocimiento de parte de la Dirección Provincial de la Juventud. Porque fuera de eso, Guaroa no merece un reconocimiento, no. Merece placas. Pero de parte de nosotros no es el momento. Ahora bien, Guaroa se integra, por ejemplo, este año completo a trabajar con nosotros y a darnos seguimiento y a colaborar en nuestro proyecto. En el 2022 se evalúa eso y Guaroa sí califica para de forma honorífica reconocerse por los aportes. Pregunto, pregunto. ¿Por qué específicamente hay que trabajar directamente con el Ministerio de la Juventud para poder reconocer el trabajo de alguien que no tiene que ver en el renglón de la juventud premiarse? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que entrar a trabajar con el Ministerio de la Juventud? Pero la razón es lógica. Por ejemplo, te explico. Si Juan Muñoz, ¿verdad? No ha hecho ningún trabajo que tiene que ver con juventud. Ajá. Su carrera va muy desligada de lo que es la juventud. Exacto. Y sus proyectos. ¿Qué justificación tenemos como sociedad para en una actividad del Día Nacional de la Juventud darle un certificado a Juan Muñoz? Ahí se está viendo preferencia. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa. No es que nosotros estamos motivando a las personas que se unan a trabajar con nosotros, ¿no? Eso sale de forma voluntaria, del corazón. Pero si Juan Muñoz, en un año entero, está dando seguimiento a los proyectos que hacemos, que si tenemos una jornada de vacunación o de lo que sea, Juan Muñoz dice, ah, denme un poloché, yo voy a salir con ustedes, o que miren esto y lo otro. Eso se reconoce porque tú estás haciendo aporte a la juventud. Real. Y si tú estás por encima del marco de edad, de la juventud, de forma honorífica, hay que reconocer no tu trabajo, sino los aportes que tú estás haciendo a la juventud de la provincia de Peravia. Que eso fue lo que se hizo con los tres alcaldes y por ese motivo no podemos reconocer a otras personas simplemente por satisfacer a un público. Es entendible, es entendible. Pregunta número cuatro. ¿Ya era la número cuatro? Sí, la número cuatro. ¿Por qué premiar? Nota, eh. Nota. No estoy en contra de tu premio, mi hermano, al contrario. Si el ministerio encargado de dar los premios entendía que tú te lo merecías, felicidades. ¿Por qué nominar a David Crecy por encima de Blanquito Foni? ¿Qué te digo? No se nominó por encima de Blanquito Foni. Ninguno de los premios de nosotros. Ni siquiera fue invitado a los premios. Ninguno de los... Ahí cae lo mismo que de Gary, Juan. O sea, nosotros no hicimos invitaciones abiertas. O sea, invitado, o sea, vuelvo y recalgo, ni siquiera fue nominado para competir. Eso sí se acepta. Que era lo mismo que quise dejar dicho con Gary ahorita, lo que pasó es que le aburre mal la pregunta. No se reconoció por encima de Blanquito Foni. Se reconoce el talento, los esfuerzos que ha hecho. Blanquito tiene talento. No, estoy diciendo, se reconoce el talento de él. Y si de esfuerzo vamos a hablar. Pero también David Crecy lo tiene. En cuanto a esos renglones, no estoy en contra de David Crecy. Pero, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Los Latin Grammy, los soberanos, ¿cuántos artistas no se quedan fuera mereciendo estarlo? Déjame decirte algo, una opinión personal. Yo soy de los que creo que esos eventos son terriblemente manipulados. Pero ese es tu punto de vista. Y el de muchos también. Sí, pero es que nunca nada va a ser pal. O sea, tú ahora mismo haces un premio al mejor aguacate. Y va a un público que va a decir que tú se lo diste al aguacate que tú entendiste que te gustaron. Y eso siempre va a pasar. Pero tú entiendes que Blanquito no debió estar. Sí, claro que sí él debió estar. Pero por el motivo pandemia entendimos que se deja para otra ocasión. En el renglón que estaba David, ¿quiénes más estaban? David Crecy, ¿cierto? Ajá. Estaba la Idil. Ajá. Y estaba DJ Chaveto. DJ Chaveto. Ahí voy. Se nominaron dos artistas y un DJ. Me imagino que el renglón, aunque haya sido de emprendimiento, Chaveto... El renglón de yo era talento artístico. Por lo tanto, Chaveto no cabía en esa liga. ¿Tú quieres decir que lo de Chaveto no es un talento artístico local? Voy aquí. Voy aquí. Lo de Chaveto tiene otro nombre. Oye, no estoy en contra de tu premio, mi hermano. Sino de cómo te pusieron en la categoría, por ejemplo. En esa categoría es lo que yo entiendo. Es lo que yo entiendo. Debió de estar Blanquito, la Idil y David Crecy. Ejemplo. Estás errado. Porque entonces la categoría no se llamaría talento artístico local. Se llamaría artista local. El arte. El arte es todo lo que demuestra el talento que tú tengas. Y ser DJ es un arte. Por eso es talento artístico local. Lo que tiene Chaveto es un talento. Su mezcla de ser DJ. Y es un arte. Entonces se llama talento artístico local. No tiene que estar lleno de artistas. Ahora bien, Venus. Ella pinta. No sé si tú sabes quién es. Una chica talentosa. Ella podría estar ahí. Y califica. ¿Por qué no estuvo? Por el tema de la pandemia. Porque se redujo. Es que, ve. Yo te menciono gente. Y me van a preguntar por qué no estuvo ella. Pero yo te apuesto a ti que si hubiésemos metido a Blanquito Phony. A la Idil y a Venus. Que ahora me preguntaron por qué ella no estuvo. Se iban a cuestionar por qué no estuvo David Crecy. Y por qué no estuvo Chaveto. Es que ella no entiende. Yo entiendo. Yo entiendo. Entiendo yo. Entiendo yo. Que Blanquito debió estar en vez de David. Ejemplo. Porque Blanquito tiene una trayectoria. Blanquito ha trabajado lo suficiente. Medio millón de suscriptores. En vez de David. No, no. En vez de David. Pocos nuevos talentos. Lamentablemente. Se tienen la oportunidad de alcanzar medio millón de suscriptores. En un canal de YouTube. Yo que tengo un año trabajando con mi canal de YouTube. Aproximadamente lo que voy a tener son casi 5 mil suscriptores. Imagínate él. Que ahora tiene medio millón de suscriptores. Yo entiendo. Y entiende el pueblo. Que debió de estar por encima de David. En ese renglón. Ahora. Vuelvo y repito. Para que no malinterpreten. Yo no soy jurado. Pero el público me hace unas preguntas. Que yo debo de recitar. Y una de las preguntas que me hicieron fue. ¿Por qué David por encima de Blanquito? Cuando Blanquito tiene más trayectoria. Tiene más número. Y ha trabajado. Más. Que David. Porque una. Sabemos que es emprendimiento. Pero entonces. Si no vamos a eso. ¿Quién es más adulto de uno del otro? Blanquito. Entonces. Creo que uno ha trabajado más que otro. O ahí está la respuesta. David Crazy. Puede tener más trayectoria que Blanquito. Pero por naturaleza. Él es más viejo. Ahora bien. Es tu punto de vista. Es lo que tú crees. Pero. Y es lo lógico. Según lo que nosotros. No. Es lo lógico. Lo lógico es. Lo. Depende. Porque tú evalúas. Dependiendo a unos. A unos estatutos. A unas normas. Por ejemplo. Hay cualidades. Que aparte. De llevar a David Crazy. Como nominado por ser artista. Ajá. Él tuvo. Él tiene una trayectoria. Antes. De incursionar en la música. David Crazy pintaba. David Crazy fue un joven. Que incursionaba en todo. Buscando talento. Buscando la manera de salir adelante. Y más que un talento. Es la forma de demostrar. Que sin importar. Que tú seas joven. Tú quieras salir adelante. Tú quieras progresar. Tú quieras dejarle un legado. A los que vienen detrás de ti. Las personas. Esa es una de las preguntas. Que me hicieron. Vía día. Las personas. Que se seleccionaron. Como jurado. ¿Eran de aquí? ¿O no eran de aquí? Habían personas. Que no eran de la provincia. Y otros que sí. Eran de la provincia. ¿Tenían el conocimiento. Los que no eran de la provincia. De a quienes estaban galardonando? Claro. Porque o sea. Ellos no van a evaluar personas. Simplemente por una foto. Con cuatro días de anterioridad. Se eligieron. Eligieron los jurados. Se le entregó un documento de Word. Donde estaba. La semblanza de cada joven. De cada trabajo que ha hecho. En el renglón que es nominado. Su número de teléfono personal. Y su Instagram. Para que ellos lo stalkeen. O indaguen. Sobre. Sobre por qué se está nominando ese joven. O si es merecedor del renglón. ¿Crees tú que en cuatro días. Es lo suficiente. Para ver la trayectoria. O ver el esfuerzo. Hecho por un joven. Aquí en la provincia. De parte del jurado. En cuatro días. Se organizó el premio. En cuatro días. ¿No crees tú que es muy. Muy prematuro el tiempo. Para seleccionar un ganador. O un nominado. Lo es. Realmente. Y el objetivo de nosotros fue ese. No dejar pasar. Por vacío. El día nacional de la juventud. Y. De la forma que lo hicimos. Entendimos. Que el premio ha quedado. Súper bien. Porque. Hay cosas. Que lo que están de fuera. No ven. Que vivimos lo que estamos dentro. Entiendo. Que fueron factores económicos. Factores de nosotros. Trabajar horas extras. Para realizar el premio. De molestar personas. Porque no contábamos. Con los recursos. Para que nos apoyaran en eso. Y por ese mismo motivo. Porque nosotros no podíamos. Lanzar un premio. Y no ponernos. Sin saber. Si el presidente iba a salir. Con que no se podían hacer actividades colectivas. Y aparte de que nosotros no contábamos. Con un presupuesto. Eso fue gracias. A la gobernadora. A los. Al alcalde del municipio de Nizao. Del municipio de Baní. Y a los dos diputados. Luis Valle. Y Julio Fulcán. Y Julio Fulcán. La gente pregunta. Que la actividad se vio como acto político. Porque. No sé cuál era la razón. No sé cuál fue el fin. Pero me preguntan. Que se vio como acto político. Lo primero es. Que quien me conoce. Sabe que eso no fue como acto político. Y encuentro que. O sea no tiene lógica. Porque si fuera acto político. El jevito no estuviera reconocido. Hubieran personas que no estuvieran reconocidas. Porque si fuera acto político. Solamente se iban a reconocer. Los jóvenes que son del partido de nuestra preferencia. Tú sabes que a mí me dijeron. Que si el jevito no se reconocía. Posiblemente. Estarían ustedes. Dando a esclarecer. O estarían dando a entender ustedes. Que a ustedes realmente no les interesaría. Lo que es. La trayectoria de los jóvenes. Pero también me dicen. Que podría ser un cliché. Para desviar la atención. Y dar a entender. Que no era así. Todo eso que se lo saquen de la cabeza. Es lo primero. Que se lo saquen de la cabeza. Mira como son las cosas. Son comentarios. Dos personas que me hacen. Me hacen preguntas diferentes. Desde el mismo tema. Pero son comentarios. Que realmente no tienen sentido. No tienen lógica. Porque es que nosotros no tenemos necesidad. De hacer un cliché. Entrando al jevito. Nominándolo. ¿Verdad? Para poder distorsionar. O como engañar. En el lenguaje coloquial. Al público. Y poder nosotros hacer lo que queramos. No, no. No eso. Porque no solamente nos fue el jevito. Entiendo. Hubieron muchos jóvenes. O sea. Hubieron muchos jóvenes. Que eran de otra preferencia partidarias. Y tuvieron reconocido. O sea. Fueron galardonados. Hasta ganan. Hubo uno que es de otra preferencia partidaria. Y ganó un renglón. O sea. No tiene sentido. Y no hay necesidad de hacer eso. Te voy a redondear. O sea. Tú me vas a responder sí o no. Nada más. Sí o no. De acuerdo. Tres preguntas. ¿Entiendes tú? ¿Qué panda debió de estar por encima de Gary o de Uber and Moment? Yo no puedo responder esa pregunta con un sí o no. Porque es un gancho. No. Yo no caigo en gancho. Es una pregunta. Es que tú no puedes preguntarme por encima de. Porque si yo digo sí. Yo estoy. Yo estoy. Óyeme. Corrección. 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 Yo tengo. Yo tengo. No la autoridad. Yo tengo. El libre albedrío. De preguntarte lo que yo quiera. O me hace la pregunta. Bueno. Yo tengo. Ahora. El libre albedrío. Está tu libre albedrío de responder sí o no. No. Para yo responder esa pregunta. Tienes que responderla de una forma. Que no se malinterprete la respuesta. Entonces esa es la respuesta que tú tienes que dar. Que no se malinterprete. Exacto. Ahora yo te estoy haciendo la pregunta abierta yo como prensa. ¿Entiendes tú que debería. Que Panda está por encima de You Better Moment o de Gary? No está por encima de ellos. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Entiendes tú. Que. A Christian Video. No se le vio dar un reconocimiento por trayectoria. ¿A que Christian Video no tiene? O sea. Te pregunto. ¿Qué edad tiene Christian? Christian. Para no. Para no adivinar. No sé qué edad tiene. Pero en mi suposición debería tener de 37 casi a 40 años me imagino. Y la edad de la juventud es de 15 a 35. Nosotros reconocerlo a él sería violar la ley de la juventud. Pero. Sin quitar mérito al trabajo que él hace. Pero ahí es donde voy. Es reconocer su trabajo. No porque sea joven sino su trabajo. Pero que nosotros no podemos en una actividad que el marco es Día Nacional de la Juventud reconocer a alguien por reconocerlo. Por complacer. No podemos. No tiene lógica. O sea. Sería algo injusto nosotros reconocerlo. O sea. Todo el reconocimiento tenía que ver con lo que es la juventud. Exactamente. Todo lo que venga de parte de la Dirección Provincial de la Juventud tiene que ver con juventud. Tercera y última pregunta. O sea. Esas son tres preguntas que te encerré en un círculo aparte. En un paréntesis. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? Que ustedes. ¿Cómo? Ministerio de la Juventud. En su primer. En su primer. En su primera fase. De primera la juventud. Pusieron un huevo. En un lenguaje coloquial. Llevándole un lenguaje coloquial. Pusieron un huevo. ¿Qué te digo? La verdad. Literalmente no uso mucho ese lenguaje. Dí que de. Así a lo público. Como dí que de un huevo. Pero. Todas. Las personas que están emprendiendo por primera vez. En algo. O incursionando. Cometen errores. Ponen su huevo. Porque nadie es perfecto. O ponen su huevo. Como se quiera decir. ¿Verdad? Cometen errores. Ahora bien. Hubieron unas que otras cosas. Que se nos escaparon de la mano. Pero. El deber de nosotros es. No volverlo a cometer. En el próximo premio. Y de eso estamos aprendiendo. Realmente estamos aprendiendo de eso. Y mucho hemos aprendido. Y todo lo que nos han dicho. Lo hemos anotado. Y lo hemos tomado en cuenta. Qué bueno. Bien. Pero realmente no puedo decirte directamente. De que. Ah no. Nosotros hemos cometido errores. Sí, sí, sí. Porque realmente nosotros tratamos. De que todo se haga de la mejor manera posible. Ahora que hay un grupo de personas. Que lo ha querido interpretar. A la forma y el razonamiento de ello. Queriendo distorsionar todo. Eso es otro punto. Pero lo que salió de parte de nosotros. Fue algo justo. Honesto. Y con responsabilidad. De eso sí yo tengo. La certeza que te lo digo. Que fue hecho así. Que estás sorprendido. No, no, no. Cuando yo vine. Me dijeron de que prepárate. Porque Juan Muñoz. Te va a hacer pregunta que te va a acabar. Y yo dije de que. No. Para mí las entrevistas. Eso es como un joven. Yo hice las preguntas. Que a mí me dijeron que te hiciera. Vía DM. Vía perfil de Instagram. Las preguntas están ahí. Juan Muñoz. ¿Qué tiene para preguntarle al director de la juventud? Te voy a hacer tres preguntas. De mi parte. Candela. Tres preguntas. ¿Entiendes tú? ¿Entiendes tú? Que el próximo año. Dios mediante. Deberían de hacer unos premios. Más abiertos. Claro. Obviamente si no hay pandemia. Pero es que el premio. Siempre se pensó. Un gran premio. O sea. Que no se note. Que sea selección por carita. O por vía política. Por carita ni vía política. Nada de eso sucedió. Esas son opiniones ajenas a lo que sucedió. O sea. Esas son bocinas. Como se dice. Perifoneo. Perifoneo. De lo contrario que muestran pruebas. Si alguien tiene pruebas. De algo que la muestre. Ahora. De lo contrario. Que vengue la muestre. Ahora. En lo que compete. Ese premio fue transparente. Ok. Se eligió todo como se pudo. Y los galardonados. Quedaron todos conformes. Ahora bien. ¿Quiénes son los que están cuestionando? Personas que por una razón no entienden. Que nosotros no pudimos nominar cinco personas en un renglón. Que por razones de motivos del COVID. Motivo de economía. No pudimos hacerlo. Pero que sí. Nos pasó por la cabeza que esa persona debió estar ahí. Pero no entiende la justificación. Porque él sí. Él no. O sea. Este premio se va a realizar durante toda la gestión que yo esté en la Dirección Provincial del Ministerio de la Juventud. Y yo le absordo a la persona que me vaya a sustituir como director que también le dé continuidad. Porque es algo que debe de tomarse. Y si algo sencillo. Tú has mencionado esa palabra dos veces. Cuida así. Tú vas a dejar todo el mundo con el rollo y te va a ir. Habla claro. Habla claro. El día que yo me vaya se va a quedar. No se va a quedar el rollo. Se va a quedar todo listo. Todo listo. Para que quien esté le dé continuidad a todo lo que sea. En caso de que tú no estés, ¿entiendes tú que la persona que venga tendrá la batuta, tendrá el conocimiento, tendrá el liderazgo para guiar los premios de una manera tal de que no suceda como la gente ha mal interpretado ahora? Mira, es un reto esto. De fuera se ve fácil, pero aquí dentro muchas personas no entienden muchas cosas que pasan. Y tiene que tener tres factores. Si tiene esos tres factores, yo entiendo que sí tiene la capacidad de hacerlo. Si no tiene, no. Que mejor no venga para acá solamente por un sueldo. El primer factor es voluntad. Si no tiene voluntad, que cuando sepa que no hay un peso para algo, se busque la forma de cómo conseguirlo. Busca patrocinadores de hacer llamadas, de josé al poder donde quiera para que salga bien. Si no tiene eso, que no venga. Lo segundo, enamorado del servicio. Que deba de saber que si no tiene un peso para caminar, hacer algo, pero por amor le importa coger el sol para hacer algo en beneficio a la juventud, si no está enamorado de esto, que no venga. Entendemos eso. Y lo tercero es persistencia. O sea, ser persistente. Porque cuando ahorita se tocó el tema de la renuncia, o sea, muchas personas no entienden. Yo apuesto a ciegas que si un director, que uno sin subestimar humildemente mi humilde opinión, por ejemplo, hubiese entrado en las condiciones que yo entré a esta dirección, prácticamente no se hubieran hecho unas de las cosas que se han hecho hasta el momento, los proyectos. Y todo esto es gracia inmensamente a Luis San Quintín, el encargado municipal. Un abrazo para Luis. Y a mi equipo de trabajo. Que la gran mayoría no están disfrutando de un sueldo. ¿No tienen un sueldo? No, porque eso está en proceso todavía. Es que no había una estructura de la juventud en la provincia. Aquí nada más había un director y un coordinador. Ellos no hicieron un organigrama institucional de cómo deba trabajar ahora. Y eso es otro punto aparte, que más adelante se va a desarrollar. Tercera y última pregunta, señor Matos. Doctor Matos, futuro doctor Matos. Futuro doctor Matos. ¿Entiende usted? ¿Reconoce usted? ¿Ha visto usted? Yo no sé por qué que él se ríe realmente. Una entrevista tan seria como esta, yo no sé por qué que él se ríe. O sea, él se siente en sus aguas conmigo. Es que no, es que yo amo las entrevistas. ¿Tú entiendes? Yo te he llevado suave. Me he sentido suave porque todavía no puedo decir de que, ah, no, esta pregunta me acabó. No. Perfecto. Pero no es que tampoco de que yo venga de que para que me hagan todo ese tipo de preguntas, pero gracias a Dios tengo el don de que no me tranco en las entrevistas. No te trancas, Andy. Tengo la confianza de hablar lo que me salga de dentro, la verdad. Qué bueno. Escuche bien lo que le voy a decir. Yo no estoy en contra de los premios, no estoy en contra de los que los nominaron, nada de eso. Porque yo fui parte de la prensa de los premios, me sentí cómodo trabajando en ellos, pero la gente tenía inquietudes, tenía ciertas dudas, y yo estoy aquí para preguntar y él está aquí para aclarar. Última pregunta. El jurado, el jurado, ¿serán los mismos o serán diferentes para el próximo año? Para el próximo año todo será diferente. Todo, cuando te hablo de todo, menos el nombre. Pero cuando te hablo de todo es hasta la edición completa. Nosotros vamos a tratar de que los jurados para el año que viene sean personas, o sea, sean diferentes a las que fueron y sean personas sumamente preparadas, como los que estuvieron, pero que si tenemos la oportunidad de conseguir máster en eso para que el pueblo quede conforme, lo vamos a hacer. Vamos a hacer un precomité desde noviembre, el premio va a ser en enero, y desde noviembre van a empezar a evaluar todo el trabajo que han hecho los jóvenes para saber. Y van a ser más grandes si no hay pandemia, o sea, van a ver. Que yo le exhorto a la juventud que todo el joven que quiera ser tomado en cuenta para ese premio, sea como sea, porque pusimos como conductora del programa a un talento nuevo de aquí joven, o sea, sea como sea, tú quieres ser tomado en cuenta en el premio, prepárate, darte a conocer, y no te lleve de las preguntas que ha hecho Juan, de que le pasó por encima a fulano por su trayectoria. No, yo estoy preguntando. Aquí nadie está por encima de nadie si tú tienes la cualidad. Yo estoy preguntando, permiso, yo estoy recitando las preguntas que me hicieron a que te hagan a ti, eso es lo que estoy haciendo. Sí, pero en el premio que quede eso, claro, nadie está por encima de nadie, de que por trayectoria ni por nada, no. Si tienes las cualidades y cumple con los requisitos de ser nominado, se va a hacer. Pues entonces eso tiene que decírselo al público, porque yo estoy recitando la voz del público. Sí, eso se lo digo al público. Ya para terminar, vimos que reconocieron a alguien mayor aquí en los premios. Para el año que viene, son cinco nominados por renglones. Cinco nominados por renglones. Yo espero estar ahí, por lo menos. Se le dio un premio a una persona, ¿por qué el motivo? O sea, ¿con motivo a qué se le dio el premio a esa persona mayor? Tengo entendido que los premios también fueron realizados en su nombre. ¿A quién fue dedicado el premio? ¿A quién fue dedicado el premio? A doña Magalí. Cada premio, ¿verdad? El premio nacional también se le dedica a alguien. Se le dedica por la trayectoria. Siempre mayormente es una persona adulta, porque fue una persona que entregó su vida a favor de la niñez y de la juventud. Doña Magalí, de la Andestoy, es una mujer que si saben de ella, o sea, la biografía la vamos a publicar en la página, es una persona que entregó su vida. O sea, antes de que tú continúes, ella es mayor, ¿verdad? Se le dio un premio, pero es porque ha trabajado a favor de la juventud. Exacto. Es pionera de las primeras personas que han trabajado a favor de la niñez aquí en la provincia. Sí, te digo esto. Creadora y fundadora de Ayuntamientos Juveniles e Infantiles. Es que el Ayuntamiento Juvenil e Infantil del país completo modelo y que todavía se mantiene desde el 2015, desde el 2005, 2003, es el Ayuntamiento Juvenil e Infantil de Baní, iniciado por Doña Magalí, certificado por UNICEF y luego pasó a la Federación Dominicana del Municipio, FEDOMO. Qué bueno. O sea, eso merece ser reconocido. Y fue primera vez que se le dedicó un premio a ella por eso. Todo lo que ella estaba haciendo viene de la mano con la juventud. Con la juventud. Nada afuera. Nada afuera. Para que no vayan a decir, por una acá, premiaron a una persona mayor. Se le dedicó. Se le dedicó. O sea, pero se le dedicó, pero la premiaron. Porque es una dedicación. Entonces, no tuvo nada, no tuvo de que, no. Ella trabajó de la mano con la juventud. Señores, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Yo espero que las respuestas hayan sido respondidas, las preguntas hayan sido respondidas. Complacidos. Exacto, que no haya ninguna duda, bendiciones. Pueden seguir a la página de nosotros, arroba juventuperavia, para que se den cuenta de todo lo del premio que está publicado ahí. Y también para cuando llegue el próximo premio, también estén empapados, le den seguimiento. Y otros proyectos también que nosotros realizamos como dirección. Qué bueno. Si eres joven y te interesa ser beneficiado por el Ministerio de la Juventud o tomado en cuenta, síguenos. Eso es así. Por última vez, te pregunto yo de manera personal. ¿Estás seguro que tú no te quedas con preguntas? Porque, no sé, te siento como que dime todo lo que tú quieras, yo te lo voy a responder. No, no. No es, los premios no fueron a base política, me dijiste. No fueron por vía política, me dijiste que no. Me dijiste que no hay talento por encima de otro. Exactamente. Aunque hubieron personas que se quedaron sin nominar, aunque no merecían, aunque no dieron el premio. Todos los años van a haber personas que se van a quedar, porque no podemos generalizarlo todo. Si reconocemos en este año a todo el mundo, ¿a quién vamos a reconocer el año que viene? Entiendo que no hubieron renglón, que no hubieron artistas, personas que no debieron ir en ese renglón, aunque es la decisión de ustedes. Es mi punto de vista. No debieron de ir en ese renglón. Por último, entiendo que hubieron personas que ni siquiera, ni siquiera debieron de estar nominados, porque todavía no tenían, no la madurez, sino el tiempo necesario para estar en esos renglones. Pero, ustedes son los dueños de los premios. ¿Esa era la pregunta? ¿Del premio? No, no era la pregunta. Ese es mi entendimiento. Es el punto de vista de Juan Muñoz. De Juan Muñoz. El conductor de este programa. Pero nada, hemos llegado a la parte final. Suscríbase al canal Juan Muñoz Oficial TV. Activa la campanita. Dale like, comenta y comparta. Gracias por la oportunidad. Matos. No ha matado a nadie, pero es su apellido. Bendiciones y hasta la próxima. Chao. Gracias. Este programa llega gracias a... No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Juan Muñoz Oficial TV. Estás viendo a Juan Muñoz. El de la entrevista. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Juan Muñoz Oficial TV.